Jairo Joel González Durán, señalado por una presunta estafa millonaria, es el hombre que ha captado la atención de la sociedad dominicana en los últimos días. Es oriundo del municipio Loma de Cabrera de la provincia de Ajabón, creció en un ambiente cristiano específicamente en la iglesia de Dios Central en los Algarrizos. Allí fue baterista y se relacionó con un importante sector del ámbito musical cristiano. Según una de sus descripciones, Jairo se especializó en negocios y creó su empresa, Grupo Harvest y Asociados, dedicada al trending e inversiones en bolsa de valores y criptomonedas en la República Dominicana, la cual preside desde hace siete años. En su perfil de LinkedIn, creado en 2021, Jairo dice que en el 2020, como CEO, desarrolló el proyecto Harvest Coin bajo un ecosistema completo de blockchain donde incluye temas de la bolsa de valores. González ha viajado a diferentes partes del mundo con su escuela de negocios y ha impartido cursos donde enseña a jóvenes cómo invertir en criptomonedas y otros esquemas financieros. También ha ofrecido varias entrevistas hablando como un experto en el mundo financiero y criticando los famosos esquemas piramidales. También ha ofrecido varias entrevistas hablando como un experto en el mundo financiero y criticando los famosos esquemas piramidales. Llegó incluso a aparecer en relevantes listados de líderes en materia de telecomunicaciones en República Dominicana. Gran parte de los inversionistas de su compañía pertenecen a la Iglesia Evangélica y aseguraron durante un reportaje de investigación presentado por la periodista Nuria Piera, que fue precisamente su imagen púlcara lo que los convenció de entregarle fondos a esa empresa con la promesa de que en tres meses le devolverían lo invertido. Sin embargo, esto no sucedió, por lo que más de medio centenar de personas lo denunció por estafa y abuso de confianza. La Procuraduría General de la República informó que abrió una investigación en contra de Jairo por una supuesta estafa multimillonaria. Así lo informó una fuente ligada a la investigación, quien dijo que tan pronto el Ministerio Público recibió más de 50 denuncias, inició la pesquisa correspondiente. El caso es investigado por Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público junto a un equipo de fiscales. Si quieres saber más sobre esta información, hazlo entrando a listindiario.com. Y si te gustó este video, no olvides dar me gusta, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal de YouTube.